Yo te recomiendo que te quede frío bro, la real. Carlos Fronis ya tú tienes 10 palos. Si pierdes ya no hay para atrás bro. Estamos aquí en el lugar de los hechos. Vamos a regalar un par de subsidios a la gente del pueblo. Para preguntar para él si sabes que es político de quién. Vamos para encima. Yo voy a sacar la imagen de la persona y tú tienes que adivinar quién es la persona. Vamos para allá bro, vamos para allá. Ese es Eduardo Camacho. Ahí tiene un cuara tío, va por un cuara para que sepa. Este quién es? Pineda. Chuchicasito tío. Este es el mentado Airo Bolota. Pero mire, se ve en el cuara. Se ve en el cuara tío. Le da su cuara ahí. A ver. Ahí está. Listo otro tío. Se me periódico ahí para que tenga. O sea como. Estamos con el brother aquí. Vamos a probar con la primera imagen. Tiene un cuara ya. Tú puedes salir si quieres. Fíjate man. Ese es el no sé quién. ¿Cómo? Si yo sé quién es para no me acuerdo el nombre. Militón. ¿Quién? Militón. Esos manos así yo no... Nada más los jueves. Checa animal para este man. La foca dice. Vamos a los cincuenta. A ver a los cincuenta. Ahí tú. ¿Quién es este man? Camacho. Tiene un cuara ahí. ¿Quién es este man? Airo Navarro. El compas se llevó. Dos cincuenta. ¿Quiere ese hijo o va a parar? Ese es salsa hermano. Como creo que es Gustavo. ¿Quién está allá? Esa es la justa más. La ministra. ¿Quién está quién? Lucy. Lucy. Lucy Alberto Molinar. Yeye. Tiene cinco palos. ¿Quiere ese hijo o va a parar? Venga para acá. Un saludo para la gente de gallinazo. Ripe. Tú sabes la política. Yeye. Puro demente. Estamos aquí con la señora. Diana. La señora Diana. Señora Diana. Mire lo que vamos a hacer es una dinámica. Usted tiene que adivinar qué político sale aquí. Ok. Entonces vamos con la primera carpeta ¿verdad? Camacho. Ok. Ahí tiene un cuarito ahí. La peoridad tiene un cuara. Ahí porque levantan poquito los camachos. Ese bolota. Bolota. Ahí tiene ¿cuánto? Tiene 2.50. Ahora sí. Si sigue se gana cinco palitos. Pero si falla perdimos. Dale pa' él. Dale pa' él. Este quién es? Ay ese sí. No lo conoces nuevo. Me parece como de Ray Han. Ve. Creo que mientras estamos aquí en la mansión Barbary. Sí, 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 sí. Estamos con el compa. ¿Cuál es el nombre? El Chomo. El Chomo. Tienes fotos de político. Y tú sabes cómo es la dinámica. ¿Quién es este man? Camacho. Camacho. Is. Is. Para. ¿Quién es este man? Vinicio. 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 Vinicio Robinson. Tienes 2.50. Puedes seguir o puedes parar. Si pierdes te fuiste a la Burger. La próxima. ¿Quién es este man? San Miguelito. ¿Cómo se llama? San Miguelito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Netalí. 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 ¿Quién es esta? Este es Juan Juan. Este es Juan Juan. Este es Juan Juan. ¿Quién es esta? ¿Quién es? Chucha. Gracias. Ayuda. ¡Ahhh! 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 Un saludo a la gente que sigan viendo. Que están dando dinero. ¡Ahhh! 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 Vamos aquí con mi brother. El Loki. Tu sabes de los ghetto youths. Horrible. Lo que hace lo que vamos a hacer. Yo te voy a enseñar la foto. El político tiene que adivinar. Hasta llegar hasta 30 palos. Cada vez que llegara te sumas algo. Para que sepas. Quién es este man. ¡Chuch! 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 Ya, ya. Tiene un cuadro ahí. Tiene un cuadro ahí. ¿Quién es este man? Está subiendo. ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¡Esa es Lucy! ¡La froncita! ¡No para! Es el primo hermano de ella. Es el que está ahí. ¿El primo Lucy? Es lo que es el primo Lucy. ¿Está bien? Tiene cinco palos. ¡Oh! Si te equivocas te fuiste. ¡¿Pierdo?! ¡Si señor! ¡Saca que viene para quien que eche! ¡Ahhh! Esto es una vaina de... 13 vainas de... ¡Ahhh! ¡Yiii! Dale, dale. Toma tu tiempo papito. ¿Cómo que se llama? ¡Paule! 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 ¡Ahhh! ¡Eeeeee! Lleva diez palos. ¡Oh! ¡Fuero, muero! ¡Fueero, fuero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y esta quién es? ¡Se la cuento! ¡Ey! ¡Lala! ¡Lala! ¡Tira ahí! ¡La presidenta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Va, la asanía! ¡Es esa misma! Tienes 15 palos, ¿quieres seguir o va para? Retirado, el próximo te va a llevar, oye, son 30 palos y ganado. Piénsalo bien Loki, llévate tus 15, asegura. Vamos a echarlo, vamos a echarlo. Mi rey, aquí está la entrega formal, hay 15 palitos. Esto es real, esto no es mentira. Esto es real, así que a donde vean a esta gente en las calles, ustedes mismos pégense, los que son políticos y andan... Mira, y se pade un aplauso, loco. Eso va, hermano, loco, vamos. Gente, eso fue todo por acá, para que sepan la vuelta de la carpeta. Estamos aquí, estamos activos.